Hola amigos, ¿qué tal? Nuevo programa de Regalo Virtual, bienvenidos, empezamos. Y semana con E3 incluido, no hay grandes sorpresas, pero bueno, hay algunas novedades que iremos viendo. Hola, ¿qué tal, Harold? Muy buenas, Alejandro, ¿qué tal a todos? Pues me alegro lo primero que estés ya de vuelta, que ya lo estoy yo solo comentando por aquí. Y nada, como bien dices, pues ha sido L3, ha habido presentaciones de juegos exclusivos de Oculus, han salido algunas noticias del Decador, bastante buenas en algunos aspectos. Seguimos sin tener una fecha, que es lo que todo el mundo espera, del CV1, la versión comercial. Pero sí, tendremos luego una charla bastante interesante con Juanlo para hablar de L3 a fondo y comentar también otros temas como Elite Dangerous y Star Citizen. Efectivamente hablaremos de todo eso y de todo lo que se avecina este verano, va a ser un verano muy importante en el que no lo vamos a pasar mal. Sí, ya queda menos para que nos llegue el flamante Decador y poder probar ese posicionamiento absoluto y sobre todo la pantalla en Full HD. Y empezamos con las noticias de esta semana. Hablamos primeramente de retrasos. Hay diferentes retrasos en diferentes dispositivos. Uno de ellos es el famoso Steam Controller. Parece ser que no tienen muy claro qué es lo que quieren hacer. Al principio se trataba de un mando que iba a llevar a una pantalla, decidieron quitarla y de momento un nuevo retraso. También además en las Steam Machine tampoco hay fechas claras. Sí, por lo visto se va ya para el año que viene es lo que dicen, pero no dicen una fecha concreta. O sea, pasa un poco como con Oculus, solo que con Oculus no sabemos si será final de año o el año que viene. Así que como comenta en la noticia Juanlo, lo mismo luego sale un pack de estos. Igual que te encontrarás seguro la PlayStation 4 con tu Project Morpheus, pues quién sabe, ¿no? Te encuentres ahí tu Steam Machine con tu Oculus Rift. O bueno, como hemos visto, también Valve ha sacado un HMD, quién sabe. Lo mismo sacaba esa colaboración, ¿no? Me sorprende. Y por lo visto también hay ciertos rumores de que podrían estar desarrollando una consola portátil tipo PSP o Game Boy. Sí, al parecer se han filtrado algunas fotos. Puede que se llame Steam Boy, al más puro estilo Game Boy. Menuda copia. Y bueno, se parece un poco al mando, al Steam Controller, con todas las movidas estas del retorno áptico y tal. Sí, los traspas estos, que yo la verdad es que, o sea, he jugado con mando de la Xbox y bueno, al final te acostumbras para jugar a shooter y como tienes también a veces ayudas de apuntado y eso, la verdad es que para mi gusto, yo con un pack normal juego bien. A ver, no es lo mismo que un ratón, lógicamente. Pero tiene que ser curioso de probar este tipo de dispositivo, no sé. Si lo hacen así, es que tiene que tener, a nivel de la accesibilidad, tiene que ser más preciso. Pienso como en el ratón del portátil, ¿no? Que básicamente es un traspas. Sí. Y es que no lo veo. Pero bueno, es cuestión de probarlo, ¿no? Esto es como todo, ¿no? Al principio tampoco ves el mando en sí para jugar a un shooter, ¿no? Y bueno, seguimos con más retrasos. En este caso se trata de VirtuizOvni, el andador más conocido que ya, bueno, tuvo su campaña y se iba a enviar después del último retraso, en agosto. Pues nuevo retraso, dos meses más, lo cual se va para septiembre. Y esta vez, en este caso, se trata de un problema con el mecanismo que permite ajustar la altura. Según comentan, con este cambio, pues ahora será mucho más fácil, sin esfuerzo y sin riesgo de atascos. Sí, lo que quiere la comunidad es que se pueda uno sentar bien, agachar, simular todos los movimientos como Virtualizer. Sí, lo fuerte es eso que comentan, que sacarán un accesorio más tarde que permitirá poder agacharte. Lo cual, si ya te está gastando un dineral en el cacharro, imagínate luego tener que comprarte otra pieza para eso, no sé. Aunque bueno, esto es una versión para aquellos que compraron en Kickstarter, que apoyaron la campaña. Yo supongo que si luego esto lo comercializan, pues quizás ya incluya esa pieza, ¿no? Sí, supongo que también irá evolucionando, irán saliendo diferentes versiones, pero tienen que sacar ya el que prometieron en Kickstarter. La gente ya está un poco desesperada. También están haciendo pruebas con esto del tema de agacharse, otra forma. Y bueno, en este último vídeo se ve que es bastante similar a como lo hace Ciberiz Virtualizer, que es poniendo, digamos, cuatro patas alrededor del aro donde tú te pones, para, digamos, que la altura vaya bajando y subiendo según tú te agaches o saltes. Sí, pero parece un tochazo, parece una pista de ring ahí, necesitas ahí una habitación, joder. Si ya ocupaba de por sí lo que es el aro o la plataforma que te subes, pues si le añades las patas por los lados, madre mía. Yo es que cada vez le veo más difícil que esto vaya a tirar, ¿no? Sobre todo en la parte inicial de la regla virtual. Y otro retraso es PreVR. También tenían, al parecer, el dispositivo listo para enviar en junio, pero de nuevo dicen que el producto no tiene la calidad que esperaban, al parecer quieren seguir mejorando el hardware y que haya más herramientas y juegos a la hora de la salida. Y bueno, directamente no ponen fecha. When is it done? Sí, eso es difícil, ¿no? Porque, joder, puede ser un mes, dos, o a saber, ¿no? Pero yo espero que sea pronto. Y más que nada por el tema de Sten, que es la competencia. Y esperemos que Sten no siga el mismo camino y lo retrasen. En principio debe llegar también para julio y que lo podamos disfrutar con nuestro flamante nuevo DK2. A falta de Hydra, que ya no lo venden, necesitamos alguna herramienta para poder jugar. Y en este caso tenemos una buena noticia, y es que se trata de Delta 6, que comienza a enviarse ya mismo. Es decir, las primeras 500 unidades fabricadas en mayo. Y se trata de una réplica de una ametralladora. La verdad es que esta campaña de Kickstarter se terminó el año pasado, hace un año. Se tenía que haber enviado en diciembre de este año pasado. Y al final, fijaros en la fecha que estamos. Pero bueno, ya son buenas noticias. Esperamos que no haya problemas con las aduanas. Sí, porque al parecer son réplicas muy, muy, muy reales. Y tú imaginas, estás ahí trabajando y te llegan esas cajas llenas de almas. Tendrás que... Habrá que analizarlas. Hay que recordar que, bueno, habrá que ver el uso en realidad virtual, como comenta Juanlo en la noticia, porque no tiene posicionamiento absoluto. Pero bueno, tiene... Si luego lo podemos combinar con algún dispositivo, el arma está bastante chula, tiene retroceso, te simula el movimiento de la culata. Y bueno... Sí, en este caso lo bueno del sistema de Stem es que le puedes colocar un sensor de estos al arma, ¿no? Y entonces ya, pues, tener posicionamiento absoluto. Bueno, de cualquier modo estamos deseando que Juanlo la reciba y nos pueda dar sus impresiones sobre... Sí, habrá vídeos y comentaremos en el podcast. Y hablamos ahora de Oculus. Estos son palabras mayores. Aquí seis retrasos. Más de uno tendrá una crisis cardíaca. Pero no. En principio, el Oculus, el DK2, llega en julio. Van a enviar 30.000 unidades y en principio no hay retrasos. Sí, efectivamente. Así lo confirmó Nate Mitchell, vicepresidente de productos de Oculus, en su última entrevista. Y tenemos algunas novedades de Project Morpheus. Lo han podido probar un poco más a fondo en Eurogamer. Y bueno, Sony sigue en la dirección correcta. Pinta bastante bien. Parece ser que tampoco hay tantas diferencias con DK2. Con DK2 y bueno, es un dispositivo que necesita un largo camino. Pero bueno, cuenta con grandes ventajas. Tiene ya a su gran hermano Move como dispositivo para el posicionamiento absoluto. Y bueno. Sí, ahí quiere más ligero. Que se coloca bastante bien. Pero lo que más destaca es la diferencia principal en la pantalla. Claro, ahí pues Oculus de momento les lleva ventaja. A pesar de que Sony, pues como sabemos, fabrica también pantallas. Y tiene un poquillo menos de FOX también. Pero bueno, todo esto es por la pantalla y a ver lo que hacen de cara al futuro. Y siguen apareciendo dispositivos creados para la realidad virtual. Uno de ellos se trata de Control VR. Son unos guantes que simulan perfectamente nuestras manos dentro de un entorno virtual. Y además se ven bastante precisos. No dejéis de ver el vídeo. Se trata de una compañía que lleva ya bastante tiempo en el mundo de la realidad virtual, etc. Han trabajado para NASA también. Y parece ser que tiene un código muy claro. El SDK se puede programar fácilmente. Utiliza sensores inerciales al igual que PRIVR. Y la verdad que se ve bastante, bastante preciso, ¿verdad? Sí, la verdad es que si veis el vídeo es curioso, ¿no? Como mueve ahí rápidamente los dedos, hace palmas, lo que sea. Todo muy, muy rápido, sin latencia. A ver si es verdad esto. Porque puede ser un gran paso, ¿no? De cada realidad virtual, imaginaros coger objetos, pero ya no pulsando un gatillo de Razer Hydra o cualquier historia. Sino cogerlos tú. Bueno, de verdad. No sentiremos el tacto, lógicamente. Pero no sé, tiene que ser bastante curioso. Y en cuanto a los datos de qué costará esto y cuándo estará disponible. Pues la verdad es que nos tiran un poco para atrás, ¿no? Si queremos hacernos con un kit, o sea, con un par de guantes, son unos 600 dólares. Si quieres uno solo, pues son unos 350 dólares. Lo cual, pues, es un precio bastante elevado, teniendo en cuenta de lo que se trata. Sí, bueno, decir que será compatible con PC, Mac, Android, Oculus y también con realidad aumentada como Google Glass. Y hay buenas noticias respecto a la campaña de Kickstarter, la cual termina dentro de tres semanas y ya ha obtenido su objetivo, ya tienen todo lo que necesitaban. Se trataba de conseguir 250.000 dólares y tienen ni más ni menos que 309.000 dólares ahora mismo. 802 backers, lo cual es genial y todavía les quedan tres semanas. Yo creo que puede triunfar si bajan un poco el precio porque también me parece, bueno, aún sé que es un poco aparatoso. Ya hay mucho cable, pero bueno, al fin y al cabo es ponerte unos guantes y está bien. Si lo comparas con PRIVR, la verdad es que el tema de los dedos, pues, a ver, inicialmente a lo mejor en los primeros juegos que salgan, pues, no tenga mucho sentido, ¿no? Pero posibilidades bastantes, ¿no? Imagínate ahí un chat social o algo que ves a la gente, ¿no? Y puedas hacer gestos o no sé. Y nada, simplemente añadir que si no hay retrasos, como es habitual, saldrá estas navidades en diciembre de este año si no ocurre nada. Y algo parecido hace nuestro amigo LipMotion, un poquito menos preciso. Recordad que ya analizamos este aparato, hay un vídeo que podéis ver de Juanlo. Y bueno, tiene un ángulo más limitado, pero en su nueva versión, su versión 2 del SDK, trae novedades. De manera que lo podemos poner vertical, por lo que puede dar bastante juego con Oculus. Y bueno, también puede servir para ciertos juegos, ciertas interacciones dentro de un simulador de vuelo, por ejemplo. Ya para juegos más tipo shooter, el ángulo se nos queda un poco limitado. Y otro dispositivo curioso que ha sido anunciado es Petal. Un ventilador que podemos colocar y, bueno, conseguir más inmersión en los juegos o aplicaciones. Imaginaros que estáis en una cueva y sentís como la corriente de aire hacia la salida. Ese es el objetivo que pretende el equipo de desarrollo. De hecho, han incluido soporte con Unity y Unreal Engine. Y han lanzado la campaña Kickstarter. Las unidades no serán muy caras, por unos 50 dólares nos podemos hacer con un ventilador. Y aunque parezca un poco así a broma, pues la verdad es que combinar esto, quiero decir, cuantos más elementos nos ayuden a conseguir una mayor inmersión, pues la experiencia lógicamente será mayor. Sí, sobre todo para verano, tener ahí un ventilador, pues está bastante bien. Al final te resfriarás y todo, tío. Y, bueno, hablando de la campaña, pretenden alcanzar 35.000 dólares y, bueno, de momento llevan 3.500 que han terminado cuando en julio. Y, bueno, los dispositivos los enviarán ya el año que viene, en febrero de 2015. Y a las malas, pues usaremos el ventilador de casa si no llegan. Por otro lado, en ROAD2VR han tenido la oportunidad de probar el Game Face Mark V, un prototipo, un HMD autónomo. Recordamos que lleva un NVIDIA Tigra K1 como procesador. Y pinta bien, tiene una gran resolución, por lo que el screen door es bastante bajo. Tiene una resolución de 2560 x 1440 píxel, más o menos 2K. Y han podido probar la demo esta del viaje de Chihiro. Al parecer había algunos problemas de lag, pero bastante contentos. Destacan que pesa bastante, es un poco grande debido a la placa que utilizan. Pero si no, es un dispositivo que pinta bien, no hay que conectarlo al ordenador para poder jugar. Sí, también había otra demo, una más morra o algo así, que ahí sí que iba bastante bien el tema del tracking. Según comentan, parecido al tracking del DK1, que yo sepaba genial. Si os acordáis, no hace mucho fueron los Extended Days, donde Valve presentó un prototipo para ver las posibilidades de la realidad virtual. Y cuyos comentarios sobre la experiencia de probarlo nos dejaron a todos boquiabiertos. Y con ganas de saber más de ese dispositivo. Pues en este caso, la Boston VR, después de tiempo que llevaba un poco Valve callada, de hecho, no han dicho nada todavía desde que Facebook adquirió Oculus. Pues hemos podido ver un prototipo de Valve, un HMD, bastante curioso, tiene una forma un poco rara. Y este dispositivo tiene las dos pantallas, que tenía el de los Extended Days. Y también tiene unos marcadores, una especie de lunares, colocados por todo el HMD, que lo que ayudan es como, para el posicionamiento absoluto, igual que Oculus utiliza unos puntos, pero que no se ven. Sí, lo que han hecho es eliminar la cámara que tenían antes, para orientarse por la habitación. Y han apostado por lo que está haciendo Oculus, de jugar sentado. Sí, pero no sabemos, la verdad, qué intenciones tiene Valve con esto. Simplemente están experimentando si van a comercializar un HMD. La verdad es que, como he dicho, desde que Facebook adquirió Oculus, no sabemos nada. Yo creo que al final sacarán algo, porque si van a sacar Steam Machine, el controller, la Game Boy, eso le falta en su dispositivo de realidad virtual. Sí, y más cuando la gente, qué cosa quiero decir, mucha gente de Valve, se ha ido a Oculus. Microsoft también sigue dando que hablar respecto al E3, ha sido un poco, para mí, decepcionante, si no decir desastroso. Lo único que han hecho es mostrar vídeos de juegos pre-renderizados, de realidad virtual no han dicho nada. Siguen comprando patentes, ahora han adquirido el grupo ODG, que también está metido en todo el tema este de la realidad aumentada. Y en un futuro próximo, tal vez, intenten hacer ya algo para su consola Xbox One. Pero de momento, nada, siguen con sus patentes. Sí, de momento están esperando a ver lo que pasa, ¿no? A ver si sale bien esto de la realidad virtual, si Sony le sale bien su opuesta por Prodium of Feud. Sí, esperemos que retomen el rumbo, porque de hecho hacen movimientos muy extraños. Ahora lo que han hecho es retirar también Kinect 2, o sea, no retirarla, pero que la puedas comprar sin el dispositivo. Pero eso no es un movimiento extraño, eso es un movimiento lógico. Yo es que no sé qué sentido tiene que te lo meten ahí con calzador, ¿no? O sea, veo bien que dejen la alternativa de... Pero es una apuesta. Ahora imagínate que saquen algún dispositivo que se ayude de Kinect para el posicionamiento absoluto y de nuevo tienen a gente sin el dispositivo. Yo creo que tiene un cacao mental Microsoft. Yo, bueno, sí. Es que yo no lo veo, Kinect, como sistema más que nada por el espacio. Tienes que tener, quiero decir, para que te reconozca todo el cuerpo, ¿no? El tema de la cámara es difícil. De hecho, veo bien que Oculus vaya por lo del sentado, ¿no? Pero está claro que tarde o temprano, o sea, Microsoft tiene que dar el salto, sí o sí. Y aunque la consola, como sabemos, pues parece ser que tiene menos potencia que la PlayStation 4, yo creo que podrá ofrecer, pues, buenas experiencias también de realidad virtual. Pero tú crees que llegarán a tiempo para esta generación porque Oculus lleva ya años de desarrollo, sigue sacando sus kits experimentales, Sony también va por el buen camino, también ha sacado su prototipo, pero es que Microsoft es compra de patente... No sabemos en realidad si Microsoft está haciendo algo y no lo dice, ¿no? A escondida, claro. Pero sí que es verdad que Microsoft tiene bastante dinero y puede comprar a otra compañía. Lógicamente no va a comprar Sony, pero yo qué sé, seguro que hay más gente desarrollando cosas y quien te dice que no, a golpe de cartera, ¿no? De pronto ya adquieran otro casco, igual que han adquirido esta empresa, pues, seguro. Yo creo que sí. A lo mejor compran a Facebook. Sí, bueno. No, y con el tiempo, pues, sacarán juegos, pues, a ver, no tiene toda la potencia que tiene un PC, pero para jugar a juegos de Xbox 360 en realidad virtual, ¿por qué no? Tampoco hace falta unos gráficos increíbles. Y llega el turno de los juegos y os hablamos de Among the Sleep, que ha salido la semana pasada y se trata de uno de los primeros juegos ya terminados y nuevos que salen ya comercialmente, se puede comprar en Steam, cuesta unos 18 euros y la verdad es que para ser una aventura de terror, la experiencia es bastante buena. Yo he tenido la ocasión de probarlo y la intro inicial, donde estamos sentados en la cocina, viene nuestra madre, nuestra supuesta madre, y nos da una tarta de comer, vemos cómo viene la cuchara. La verdad es que el tema de la escala y tal está bastante conseguido y aunque se comenta que cuando nos coge la madre y nos lleva a nuestra habitación te puede marear un poco por el tema de que te estás moviendo, ¿no? La verdad es que yo para mi caso, mira que me suelo marear, no me llegué a marear en ese momento. Supongo que al tener la libertad de mirar tú donde quieres es donde hace que no te llegues a marear del todo. Además está bien porque tienes el avatar y ya tienes ese punto de referencia, te ves el cuerpo, las piernas y eso también ayuda. Sí, y en cuanto a lo que es el juego, pues bastante curioso, como hemos dicho es una aventura de terror y vas explorando, tienes que ir saliendo de la cuna, pensando qué hacer, ¿no? Pinta muy bien. Yo este me lo reservo para este verano con el DK2. Sí, sin duda, porque una de las cosas difíciles es leer los subtítulos con el DK1. La verdad es que es una de las pegas, como bien sabemos, que leer texto con el DK1 no es lo suyo. Y otra noticia importante del E3 es la confirmación oficial de compatibilidad con Oculus Rift de Alien Isolation, lo que se espera un gran juego que llegará a esta plataforma. Y también buena noticia es que este juego va a estar disponible para el 7 de octubre de este mismo año, lo cual es otro juego a tener en cuenta para nuestro DK2. Un juegazo, esperemos. Aunque bueno, tampoco quiero alentar ni que la gente piense que te compras el DK2 ya como si fuera versión comercial, pero para aquellos desarrolladores o entusiastas que vayan a tener un DK2, pues fíjate, la verdad es que ya vamos a tener juegos para probar, ¿no? En real o virtual hemos podido comprobar que los juegos en tercera persona de realidad virtual son perfectamente compatibles, se pueden jugar, y prueba de ello es un nuevo juego que ha sido presentado en el E3, Lucky's Tale, de la compañía Playful, que además será copublicado por Oculus VR. Y se puede ver ahí un vídeo, la verdad que pinta muy bien, tienes un control muy bueno de la cámara, además con el posicionamiento absoluto, te puedes acercar, puedes mirar por arriba o por abajo, y llevas ahí una especie de animalejo. Sí, yo la verdad es que soy un poco escéptico a todos los juegos en tercera persona, porque recuerdo probar un juego que no era, quiero decir, no estaba preparado, era con un grupper en tercera persona, y la verdad es que me pillé un pelotazo, por ello me tira un poco para atrás, y yo espero que si el DK2 soluciona el tema de los mareos y tal, porque tú imagínate el estar ahí con los saltos y los movimientos y tal, y poderte a mirar para un lado, para abajo, acercarte y ¡fuah! Sí, más de uno se puede llevar un gran pelotazo, pero bueno, hay que diferenciar un juego desarrollado desde cero, para realidad virtual, que un juego con un grupper. Aquí la cámara va a estar muchísimo mejor adaptada, y yo creo que será bastante mejor. Mi nombre es Tex Murphy. Soy un investigador privado en la gran ciudad de Nueva San Francisco. Pero mi oficio no está en las distracciones glamouras, es en la ronazón, mutante parte de la ciudad, cerca de la Coy Tower. Un lugar que han estado refurbando durante años, pero nunca parece que mejora. Se anuncia la compatibilidad de Tesla Effect con Oculus Rift, dentro de poco será compatible. El juego ya se puede comprar en Steam por unos 20 euros, y para aquellos más veteranos en esto del mundo de los videojuegos, lo mismo suene, se trata de Tex Murphy Adventure, este personaje pues ya hizo juegos allá por el año 89, y sobre todo en la década de los 90. Son unas aventuras gráficas que por aquel día destacaban, en que combinaba imágenes fotorraristas, vídeos grabados reales, con escenas renderizadas en 3D, y bueno, que le añadan el soporte para Oculus Rift, pues la verdad es que como primera curiosidad, ¿cómo harán el tema de los videos, no? ¿Van a grabar los videos en 3D? No sé, ¿qué opinas? Sí, estaría bien que se tratara de vídeos de estos así grabados con cámaras de 360 grados, pero yo creo que como comentan en el foro, será más tipo cinemática, como los cines estos que estamos acostumbrados. Igual sí que se ve en 3D, pero desde un punto de vista fijo, pero aún así, pinta bien las escenas que se ven en primera persona, puede estar curioso. Sí, lo que sí que se sabe es que los videos los han grabado en resolución 2K, lo cual pues hará que se vean bastante bien. E iniciamos Tiempo de Tertulia, ya tenemos por aquí a Juanlo, buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas compañeros. Bueno, pues tenemos varias cosas que comentar, el E3, un poquito las últimas novedades sobre Oculus, que se avecina, y hablaremos también un poco de Elite Dangerous y Star Citizen, dos juegos de moda. Y bueno, si os parece bien, yo creo que podemos empezar por Oculus. Sí, a ver, pues yo me gustaría que, como dices, que empezáramos a hablar de Oculus, porque ya se acerca a julio, se acercan fechas importantes, ya por fin vamos a tener el nuevo prototipo de Oculus. Y bueno, me gustaría comenzar hablando por una declaración del Cacho Palmer sobre los frames por segundo, ya que comenta que los 30 frames por segundo, pues a nivel general, no solo en realidad virtual, sino incluso los juegos en monitores, digamos, pues los considera algo que no cumple su objetivo. Un fracaso, vamos, lo ha calificado. Sí, ha usado la palabra fracaso, efectivamente. Sí, no, y comenta incluso que los 60 frames por segundo, que es lo que teóricamente ofrecerá PlayStation 4, pues tampoco lo ve muy allá. No sé, ¿qué pensáis vosotros? Pues hombre, lo de que 30 FPS se queda muy corto, yo estoy totalmente de acuerdo. O sea, no solo en realidad virtual, sino en general, algunos juegos de estos que vienen, sobre todo los ports de consola, que vienen, en la versión PC, que vienen también capados a 30. No sé, quiero recordar, por ejemplo, que el primero fue incluso la versión PC de Gears of War. Creo que venía con limitación de frames y había que, con un comando de consola, deshabilitarlo o algo por el estilo. Y para mí esa es una sensación, no sé, a mí no me gusta. Es como igual, si vas con el freno de mano echado, ¿no? O sea, te da la sensación de decir, mi PC puede mucho más que esto. Entonces, se escudan algunos desarrolladores en que es por el estilo artístico, no sé qué, que en realidad son excusas por decir que, o bien que no saben hacerlo mejor, o que la máquina no da para más. Pero, en cualquier caso, hablar de 60 como mínimo sí que es razonable en un mundo, digamos, en el monitor y demás. En realidad virtual, pues, ya sabemos que Oculus persigue algo más. El DK2 va a ir a 75, la versión comercial irá por lo menos a 90, y es importante ya que los desarrolladores tomen conciencia de que hay que cambiar un poco el chip y quizá empezar a sacrificar virguería gráfica, efectos de estos de desenfoque, de blur. Hay que ir a lo simple, o sea, hay que ir a lo importante de los gráficos y quizá sacrificar unas florituras, especialmente en Morpheus, claro, que en el caso de PS4 lo va a tener, va a estar más limitado por la potencia de la consola. Esto que comentas de los hercios, que implica también, o sea, quiero decir, son los frames también, ¿crees que también afectará, a la hora de que la gente se maree, tendrá más posibilidades de marearse a 60 que si lo subes a 90? Sí, está claro que cuantos menos frames, más posibilidades hay de marearte porque digamos que al cerebro no le cuadra lo que está viendo. Para conseguir la sensación de presencia, el objetivo es que nuestra mente se crea que lo que está viendo es real. Y claro, el mundo real no va a 35 frames por segundo, evidentemente. Entonces cualquier cosa que le choque al cerebro es lo que no solamente rompe la presencia, sino que puede incluso llegar en algunas personas a provocar efectos de mareo, por ejemplo, y demás. Yo mismo he notado que con algún juego de estos que funciona mediante un grupper, con Vireyo, con Tridef o lo que sea, que va más lento, no se consigue los 60 frames por segundo y se nota que cuando el juego ralentiza es desagradable en el óculos. O sea, en un monitor, pues bueno, te aguanta, entre comillas, pero en el óculos realmente es desagradable porque te rompe un poco. Yo creo que también el tema es la distancia a la que se juega de la pantalla y no tener puntos de referencia, porque cuando jugamos con una pantalla, un monitor, una televisión, estamos mirando la pantalla, el flamerate puede llegar a molestar, a veces lo notamos si miras de refilón, pero tienes todo alrededor, pero en cambio dentro del óculos cambia porque lo único que ves es la pantalla y es que te comes con patatas todo el flamerate. Sí, digamos que cuando juegas en un monitor, pues aunque el monitor, el juego vaya lento, tu mundo sigue yendo a la velocidad normal. Correcto. Todo lo que rodea al monitor. En cambio dentro del óculos no, porque la pantalla que ves en el óculos es todo tu mundo. Con lo cual, si falla algo ahí, pues es cuando vienen las molestias. De todas maneras, es un tema delicado porque lo que comentas de que hay que hacer menos florituras también da un poco de pena, o sea, lo de tener que sacrificar gráficos, yo creo que se tendrán que forzar de otra manera a desarrollar GPUs más potentes porque yo no estoy de acuerdo en sacrificar gráficos. O sea, hay virguerías ahora brutales. Estamos hablando de PlayStation 4, quiero decir, en el tema de lo que decíamos de las consolas, ahí no puedes aumentarlo, no puedes chufarle otras gráficas. Bueno, y por eso las últimas declaraciones que van ahí un poco por los tiros, ellos hablan ahora de una empresa de realidad virtual y que Morpheus va a ser un complemento para esa consola y ellos van a hacer, o sea, realidad virtual. Habrá gente que tendrá un ordenador más potente, menos potente, habrán juegos más adaptados, menos adaptados, pero yo creo que no tienen que renunciar en gráficos. Yo es que había... Tano, también hay que tener en cuenta una cosa. Cuando hablan de renunciar a ciertos efectos gráficos es que hay que tener en cuenta que hay algunos efectos que en realidad virtual sobran y que directamente hay que quitarlos. Por ejemplo, cuando jugamos en un monitor, ahora se tiende mucho en monitor en una televisión, especialmente a juegos de consola, a darles ese aspecto cinematográfico con efectos de desenfoque, no sé qué. El blur. El blur. Ese tipo de efectos, en realidad virtual sobran todos, porque en realidad virtual no se persigue un efecto cinematográfico. El granulado. El granulado, el típico granulado que mete en tantos juegos también para darle un aspecto de película. En realidad virtual todo eso sobra. O sea, el desenfoque no tiene sentido desenfocar el fondo porque lo haremos nosotros de forma natural, con nuestros ojos. el fondo se nos va a desenfocar o se nos desenfocará el arma cuando enfoquemos el fondo. ¿Pero crees que esos efectos tienen tanta carga de hardware? Hombre, pues empieza a sumar un efecto, otro efecto, otro efecto. El famoso Depth of Field, por ejemplo, todo ese tipo de efectos, no sé si uno por uno tendrán mucha carga, pero si los va sumando es que no tiene sentido. Los efectos estos del lens flare, por ejemplo, cuando vemos los típicos efectos de luz, de un halo de luz y demás, pues todos son efectos que nosotros en la vida real no los sufrimos. Son efectos que se producen cuando se mira a través de una cámara y como lo que buscan muchos desarrolladores es que los juegos se vean como una película, pues es que hay cosas realmente que sobran. En el blur que ha comentado antes Ramón, por ejemplo, o sea que el blur es absurdo, meter blur en realidad virtual, no tiene sentido. Entonces por eso se habla de volver a los orígenes, buscar unos gráficos más puros sin tanta floritura y floritura me refiero en el sentido de que esas florituras nosotros en la vida real no las tenemos, no las sufrimos, con lo cual, pues sí que puede tener sentido que se carguen ciertos tipos de efectos. Yo es que lo veo bien porque a mí lo que me preocupa porque soy una de las personas que se tiende a marear, de hecho, no había probado la demo esta de Sensa Penso, ¿se llama? Creo. Sí, sí, sí. No la había probado y claro, como es una canoa que te va moviendo hacia adelante, pues yo iba todo emocionado mirando para todos lados y tal y cuando me quité el casco pues fue cuando recordé, vaya, pues me pillé un pelotazo. Y me tiré rato, o sea, me tiré rato para que se me quitara. Hace tiempo que no me pillaba aún así, pero también es decir que hace tiempo que no... Sí, esa demo no marea mucho, yo también la probé, vas ahí sentado. Pues fíjate, eso que no es muy rápida. Sí, por eso te digo que no marea especialmente esa demo. Sí, porque además es una demo en la que tienes un punto de referencia fijo que es la canoa, lo cual siempre ayuda también a que te mareas menos. Sí, sí, por eso cuando leo declaraciones que hacen de que todavía con el DK2 que si hay un frame de Ghost y ya sé que o algo así comentaba Karmak en un tuit. Sí, sí, un defecto de la pantalla que en principio no es muy importante pero que él quería que lo supiéramos todos. Sí, y que bueno, y que no... Quiero decir, a quien le han puesto el DK2 sí que ha habido gente que se ha mareado, no todo el mundo, pero sí que hay casos. Sí, sí hay casos que se marean, lo que pasa es que comparando con el DK1 pues no tiene nada que ver porque en el DK1 prácticamente podríamos decir que hay, no sé, se puede hablar de más de un 20-30% de gente que se marea según lo que haga también, claro, porque ya cada uno conoce sus limitaciones y empezar... Yo si me quedo ahí sin moverme ya mira simplemente no me mareo, el tema es cuando te mueves. Es lo que te digo es la complicación. Como todo, porque es que también hay que tener en cuenta una cosa, mucha gente está hablando diciendo de que vaya, que con el DK2 se reducen los mareos pero no hay un 100% de efectividad, es que la gente se olvida de que al 100% nunca se puede llegar sencillamente porque hay gente que se marea mirando una pantalla. Sí, sí, ese no es mi caso, pero hay gente que no puede jugar un videojuego rápido por ejemplo tipo Doom de estos en primera persona porque se marea mirando el monitor entonces a esa persona le pones el Oculus Rift y bueno, pues va a pillar un pelotazo igual. Y aparte que más lejos es y no una pantalla, hay gente que la pones en una superficie inestable, gente que tiene vértigo, gente que en un barco, en la vida real en un barco un poco así de movimiento y gente que se marea le pones un Oculus y es un poco lo mismo. Entonces la gente tiene que ver claro que el 100% no se va a conseguir nunca sencillamente porque en la vida real tampoco existe el 100%. Dependerá también del tipo de experiencia. O sea, una demo que te simule por ejemplo que vas caminando muy lentamente sin velocidad y tal, pues sí, claro, podrás tener un índice de éxito mucho mayor. Yo tengo la esperanza de que es todo por el tema del ghosting porque ya me pasaba cuando empezaron las primeras pantallas planas que tenían el problema del ghosting, que me mareaba y luego ya cuando salieron pantallas planas buenas con la latencia esta baja, pues sin problemas, jugaba sin problemas. Entonces yo creo que tiene que ser principalmente en mi caso eso. Con lo cual yo creo que con el DK2 espero poder echarle ya rato y no lo típico, tío, de decir, joder, no voy a jugar porque no me quiero pillar un mareo, ¿no? Yo te veo esperando la versión final, ya verás. No, el ghosting con la baja persistencia yo creo que lo van a eliminar, aunque la versión del DK2 hay que decir que la baja persistencia que lleva es, digamos, lo justo, porque ya comentan que 75 Hz se queda muy justo para que la baja persistencia funcione al 100%. O sea, por eso se persigue que la versión final vaya por lo menos a 90 y bueno, pues aún así es un salto importante respecto al DK1 pero que eso, que nadie se olvide que sigue siendo un kit de desarrollador y que todavía la experiencia no... Si Oculus no lo quiere vender como versión final es por algo. Ya. Por cierto, ¿habéis probado la demo esta que está la noticia esta que es la atracción esta que da vueltas? Sí, 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 yo sí la he probado. Bueno, te supongo que no te has mareado, claro. No, no, la verdad es que no, yo no he... Yo ni me he atrevido, tío. Sí que algunos de nuestros foreros han comentado incluso que se han mareado viendo el vídeo en el monitor. Yo de ver el vídeo ya me ha impresionado y digo, hostia, es que tiene que ser la caña, ¿eh? Sí, lo que pasa es que tiene muy poco efecto 3D, la verdad. También es culpa del DK1 porque como el efecto 3D se pierde en la distancia y aquí estamos a mucha altura, pero sí que se nota un poco al mirar, hay ciertos momentos cuando la atracción se acerca a las casas que sí que ves un poco el perfil de la profundidad. Yo creo que esa demo con el DK2 tiene que ganar mucho y ser mucho más impresionante. Bueno, y más cosas de Oculus, Palmer Luckey y Nate Mitchell han respondido a algunas preguntas de la comunidad y bueno, no dicen grandes novedades, afirman un poco lo que hemos hablado últimamente, que Facebook es una, es algo positivo, es bueno a nivel de plazo, de dinero, de contratar gente, no sé si opináis algo al respecto. Gente de todas las semanas siempre ficha uno o dos, macho, es que es flipante, al final yo no sé ni, o sea, va a ser un ejército eso increíble. Sí, la verdad es que no paran, es raro la semana en la que no se anuncia y además siempre son grandes nombres, o sea, gente que a lo mejor de entrada no nos suena pero que cuando los investigamos y vemos su historial vemos que es gente veterana con experiencia ya en la industria, diseñadores incluso de la época de las primeras consolas y demás y bueno, pues está claro que Oculus apuesta y con mucha fuerza por el desarrollo de contenidos propios y la verdad es que quién mejor que ellos que son los que mejor conocen su hardware para diseñar experiencias adecuadas a la realidad virtual porque digamos que el resto de los desarrolladores entre comillas tendrán que aprender, tendrán que adaptarse a cambiar radicalmente el chip, a diseñar videojuegos que se van a jugar de una forma totalmente distinta pero ellos que son los que están ahí desde el primer día diseñando el hardware probándolo, probando todos los prototipos pues yo creo que son los que mejor pueden saber qué es lo que funciona y lo que no en realidad virtual así que yo creo que tengo muchas esperanzas puestas en los desarrollos internos de Oculus. Es increíble lo que dicen eso de que llegan ahí y prueban algo una nueva experiencia o alguna forma de jugar diferente y dicen oye pues esto puede estar bien y ya enseguida pues ponen a gente a desarrollarlo o incluso el tema de que manden gente aquí a España para ver a Sergio Hidalgo de Drip Hall y llevarle un prototipo y no sé es que me parece quiero decir que está claro que quieren desarrollar contenido y vamos van a por todas es lo que hace falta para que y lo que están haciendo muy bien es que aparte de querer desarrollar contenidos también quieren asegurarse de que la gente que desarrolla contenidos lo haga bien esta es la razón por la que pues por la que mandan gente por todo el mundo como has comentado antes de incluso vinieron a Madrid a estar con Sergio para asegurarse de pues eso verlo ver de primera mano cómo están haciendo las cosas ayudarle a implementar el posicionamiento absoluto en el caso de Dreadhalls también lo hicieron con Élite ya pusimos hace un par de semanas una noticia en la que se veía el desarrollador principal de Élite con el DK2 que ese DK2 en la noticia pusimos que algunos desarrolladores ya lo habían recibido pero no es así rectificamos ahora era un DK2 provisional que lo tuvo durante un par de días y la persona de Oculus que vino a enseñárselo después pues se lo llevó y fue a su siguiente a su siguiente visita o sea que en ese sentido pues Oculus está haciendo lo que tiene que hacer es preparar el terreno para que cuando llegue la versión comercial el software esté a la altura y porque va a ser la verdad es que va a ser una prueba de fuego ¿no? un examen para la realidad virtual sobre todo es muy importante para que la gente que lo pruebe por primera vez no se lleve una mala una mala impresión porque bueno todavía está ahí el recuerdo de los años 90 cuando la realidad virtual parecía que llegaba se ponía de moda se hicieron las películas el cortador de césped todo aquello y al final quedó en nada y Oculus no se puede ni se quiere permitir un otro fracaso o sea quieren que la gente que pruebe el Oculus Rift la primera vez ya la versión comercial terminada se lleve un buen sabor de boca y diga ahora sí ahora sí que ha llegado esa versión comercial que ya tienen prototipo ¿no? que lo que comentan también hace poco ¿no? que ya lo tienen ahí ya están haciendo pruebas que pesa poco lo cual me parece súper importante espero que las esponjas o lo que lleve para sujetarse en la cara no nos haga sudar sobre todo en verano y que vamos lo ideal sería que ni lo notaran ¿no? como unas gafas de sol digamos ahí que ni te das cuenta esa fue una de las cosas que comentó Palmer que en algún momento dado los visores de radio virtual serán como unas gafas de sol está claro que todavía estamos muy lejos de eso pero el objetivo final es ese igual que la gente lleva su móvil en el bolsillo pues llevará sus gafas que serán de radio virtual y realidad aumentada y bueno pues será pues eso igual que el teléfono móvil formará parte de nuestras vidas también Sí, la ambición de este equipo no tiene límites de hecho en el artículo hacen algunos apuntes que son curiosos de hecho nombran la palabra Matrix dicen que en un futuro habla como que se tendría que llegar a la perfección sería esa una conexión directamente con nuestro con nuestro cuerpo y simular algo así tan bestia Sí, la verdad es que lo que vamos a ver nosotros en los próximos años pues van a ser los primeros pasos de algo que que bueno en las próximas décadas la verdad es que cuando echemos la vista atrás o echen la vista atrás los que haya por aquel entonces y vean el DK1 pues se reirán ¿no? diciendo madre mía cómo empezó esta gente y estamos nosotros aquí alucinando Luego también han hecho algunas preguntas respecto a que si llevará audio algún sistema dicen que siguen investigando en el audio para ellos es muy 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 importante que que parta de la experiencia así que algo algo prepararán seguramente para la versión final también le han preguntado por el seguimiento ocular dicen que en un futuro tampoco tampoco tiene nada que confirmar no lo considero muy importante ahora ¿no? Sí y parece que Palmer tampoco lo considera muy importante sobre todo hablando de las resoluciones que vamos a manejar ahora de 1920x1080 incluso cuando subamos a 2560 en la versión la versión comercial tampoco va a ser una resolución como para ya empezar a plantearse la necesidad de seguimiento ocular ya en adelante cuando comiencen a llegar las pantallas más grandes de 4K y demás que ya hablemos de cosas serias pues en ese caso sí que llegará el momento de empezar a buscar soluciones y y hacer el lo que es el render el como lo llaman el fobate de rendering este que consiste simplemente en renderizar con toda la resolución la zona en la que estamos mirando y los alrededores pues bueno difuminarlo no es la palabra pero sí quizá bajar un poco el nivel de detalle y no haber más remedio claro porque al ritmo que van las tarjetas gráficas y sobre todo con el gran objetivo de Oculus que es al final fabricar un dispositivo autónomo que no dependa de un PC pues va a haber que utilizar ese tipo de medidas de optimización ya que sacas el tema de las gráficas y tal de optimizar lo que sí que también dicen en este artículo bueno en estas preguntas que parece que va todo enfocado a GPU de gama alta y procesadores de gama alta ¿no? yo creo que es bastante obvio ¿no? que si quieras la mejor experiencia pero de todas maneras tampoco tampoco afirman que sea que se necesite un doble de potencia dice que lógicamente lleva una una carga más elevada de hardware pero dice que habrá software de medida siempre se podrán bajar gráficos o sea no te van a hacer partir de un ordenador de gama alta como piensa la gente o sea lo que dices creo que o sea un juego normalmente pasarlo a realidad virtual lo del modo estéreo y la deformación pues no es el doble de consumo creo que que comentan ¿no? lo cual es normal también pero eso que a ver que si tú quieres jugar a una experiencia un juego de estos triple A un cronográfico del copón pues lógicamente vas a necesitar un pepino de PC y esto pues quieras que no la gente pues le tira para atrás porque tienes que gastar un pastón en la gráfica y tal sí pero yo por ejemplo no lo veo muy diferente de cómo están las cosas ahora también sin realidad virtual o sea es que todo el mundo sabe también que si si se compra el Battlefield 4 o juego que sea y quieres jugar en calidad extrema pues no lo puedes hacer con una gráfica de 150 euros y pues igual que ocurre en un monitor con la realidad virtual va a ser exactamente igual yo lo veo más de lo mismo la verdad o sea el que quiera la máxima experiencia pues va a tener que comprarse una gráfica a condiciones ahora que lo dices en realidad si le bajas la calidad de las texturas y tal pues a ver jugarás en realidad virtual pero verás las cosas un poco más como el culo menos realista sí claro a mí me parece bien que no pongan límites el límite lamentablemente el bolsillo de cada uno pero que no que no limiten ni estandaricen como lo que nos quieren meter en las consolas de ahora todo el mundo 30 frames y más artísticos eso son mentiras y yo prefiero que no tenga que no tenga techo y quien pueda adelante porque no porque vas a renunciar a algo brutal efectivamente o sea en el momento en el que tengas una tarjeta gráfica que te lo pueda mover con una cantidad de detalle bestial y que lo mueva bien pues oye quien la tenga que active ese modo y ya está y para el resto luego pues siempre es fácil empezar a quitar cosas y yo es como todo siempre si alguien está dispuesto a gastarse más dinero y se lo puede permitir pues por qué no va a tener una experiencia más realista o sea en el mundo del PC siempre ha sido así esa ha sido una de las diferencias con las consolas que siempre hemos tenido la oportunidad de empujar un poco más y apretar más en lo que es el nivel de detalle y disfrutar de una experiencia más rica que no es tan importante la calidad gráfica de la experiencia como lo que es disfrutar del juego en sí pues no no es tan importante pero oye si lo puedo tener y lo quiero tener pues quién me lo impide claro pero si quieres más presencia más real pues no te queda otra más que meterle caña y esto no solo se aplica a los gráficos sino si quieren meterte más pues necesitarás un dispositivo para controlar tu avatar o sea que si por ejemplo estén o incluso ya poniéndonos a pensar en un andador o algo así para meternos más dentro o sea ya cada uno tiene que estar dispuesto a pagar efectivamente habrá gente que se dé por contenta con jugar con el mando de la Xbox sentado en su silla y habrá gente que querrá tener utilizar un Omni un Virtualizer y la metreadora Delta SIX y bueno pues meterse en el juego a sacos y eso es como todo cada uno se plantará sus aspiraciones sus objetivos qué tipo de experiencia busca y pues arrascarse el bolsillo vale luego en cuanto a fechas no se han querido mojar no dan ni fecha bueno es que la pregunta era un poco extraña les dice como si al menos podéis anunciar cuándo vais a anunciar la fecha o sea es que sí porque ya la gente como saben que siempre salen por la gente que nunca lo dicen bueno pues como ya sé que me vais a decir que no me vais a anunciar la fecha decirme al menos cuándo la vais a decir y bueno pues sí la postura oficial de Oculus sigue siendo que no hay fecha a mí me sigue mosqueando un poquillo el hecho de que no digan claramente que la versión comercial no va a salir este año porque pienso que si realmente estuviera tan claro no les costaría nada decir pues no va a llegar en 2014 no sé por qué no lo dicen o sea eso es lo que en cierta medida me tiene un poco con la mosca detrás de la oreja para que luego no lo retrasen y digamos mierda sí yo creo que ellos están estudiando a lo mejor y dicen es que a lo mejor llegamos a navidad no llegamos o ya lo hacemos en regalos de reyes yo creo que claro si por eso digo porque ahora mismo yo creo que todos más o menos estamos ya con la idea de 2015 mediados de año y tal entonces como ellos siguen sin descartar 2014 pues ahí un poco está ahí esa pequeña esperanza de que lleguen las navidades y un anuncio sorpresa porque por ejemplo ya hemos visto que la pantalla seguramente sea la del Galaxy Note 4 y ese teléfono móvil estará disponible a finales de año con lo cual si ya va a estar la pantalla pues que le impide a Oculus tener el resto del Oculus Rift del CV1 listo a lo mejor le impide lo que hemos hablado ya muchas veces la llegada de Facebook imagínate que lo que quieren son más ambiciosos aún y quieren desarrollar algo totalmente para ellos es que a mí aún me suena un poco o sea la pantalla del Galaxy va a ser una borrada la pantalla de ese móvil pero si te sacan una especialmente desarrollada para con lo que habíamos hablado de los espacios entre los píxeles más reducidos tal imagínate que lo que quieren es sacar alguna pantallaza o algo así desarrollada únicamente para Oculus Rift que no la tenga ningún móvil sí pero yo creo que esa pantalla ya ellos la tienen en mente para el segundo segunda generación para CV2 sí para la segunda generación porque la la primera generación si ya tienen un prototipo funcionando está claro que no es una pantalla hecha a medida sí o sea si ya tienen un prototipo funcionando seguramente sea con alguna alguna pantalla del del Note 4 que Samsung se le haya proporcionado y ya lo tienen ahí montado por eso yo pienso que que no hay que descartar tampoco que que tengamos una versión comercial para para finales de año o principios del 2015 por qué no quién sabe sí cuando Oculus no dice rotundamente que no va a llegar en 2014 tiene que ser que que están por lo mínimo lo están barajando sí y bueno luego también para terminar con el artículo comentan lo del ciclo dicen un poco como lo de los teléfonos pero bueno yo creo que eso es algo normal a la fuerza es un producto que se irá renovando ir avanzando hay gente que se escandaliza un poco es que va a ser como Apple como los teléfonos tendrán que sacar cada a lo mejor no tan seguido es lo que da a entender pero en este caso precisamente en el caso de la realidad virtual sí que tiene sentido sacar un dispositivo nuevo tan pronto como haya pantallas nuevas porque la ganancia es enorme ahora mismo por ejemplo pasar de un teléfono móvil de 720p a 1080p para manejarlo como teléfono no se nota o sea prácticamente el salto del Galaxy S3 al S4 poniendo el ejemplo de Samsung pues sí sí que se nota un poco que sube de resolución pero no es algo que tú digas madre mía qué cambio que necesito ya un Galaxy 4 y tirar el 3 a la basura en cambio con la realidad virtual la diferencia va a ser brutal o sea un aumento de resolución cuando estamos con unas lentes que nos amplifican la pantalla hasta ver la tamaño real o sea pasar a duplicar el número de píxeles como va a pasar del DK1 al DK2 o del DK2 al CV1 es algo que se nota una barbaridad con lo cual en este caso sí que merece la pena por lo menos hasta que lleguemos a cierta cantidad que no sé si fue Carmack o no me acuerdo quién fue que lo comentó que calculaban que habría que llegar a 8k por ojo o algo así hasta que no lleguemos ahí cualquier pequeño salto se va a notar muchísimo entonces pues si tienen que sacar uno al año sacará uno al año pero la gente que realmente disfrute de la realidad virtual cuando pruebe la versión nueva hará lo que tenga que hacer para cambiarla porque la ganancia va a ser muy grande bueno es que la gente también puede pensar es que yo un monitor lo renovaba cada 4 o 5 años venga monitor nuevo pero aquí claro es totalmente diferente claro aquí hasta que hasta que lleguemos al punto en el que no necesitemos más resolución hasta ese momento pues todo el mundo va a querer va a querer cambiarlo está claro porque esto está empezando o sea es como cuando empezamos con los pues con los primeros monitores de VGA cuando se empezó con los monitores aquellos de 14 pulgadas de 640x480 se fue subiendo a 800x600 1024 pues ahí sí que se notaba hasta que ya hemos llegado a un punto en el que realmente pues meter más resolución en un monitor para estar mirándolo a medio metro pues la verdad es que no lo notamos tanto entonces el objetivo será que algún día la realidad virtual sea así pero ese día pues todavía está todavía está lejos en el tiempo pues sí y otras palabras que también nos han impactado bastante que nos lo cuelga nuestro compañero Altair28 es que Brenda Nilby dice que el CB1 no tendrá efecto rejilla ¿cómo imagináis que harán esto? yo supongo que será más resolución en teoría la primera opción o alguna técnica ahí para jugar con los píxeles la separación de los píxeles no se me ocurre yo creo que lo que van a hacer es meter algún tipo de filtro supongo porque 2560x1440 es el doble de píxeles que el DK2 pero yo creo que si no utilizan ningún truco se tiene que ver también o sea el efecto rejilla estará será casi imposible verlo no sé que te centres en verlo pero tiene que verse con lo cual me imagino que harán algo algún tipo de filtrado de meter como hubo gente que lo hizo con el DK1 que no creo que sea la misma solución pero hubo gente que sí que lo desarmó le puso encima una especie de película de papel transparente una especie de pegatina que sí que es verdad que lograba disimularlo lo que pasa es que te emborronaba todo un poco pero difumino vamos pero es posible que estén barajando utilizar algún tipo de filtro no en plan cutre de esto con una pegatina sino algo de calidad pero sí que sí podría ser que tengan algún pues eso algún filtro especial o algo que consiguen que desaparezca el efecto rejilla a mí la verdad es que me sorprendió mucho esa declaración cuando salió porque afirmarlo así tan rotundamente además ya para el CV1 porque si dijera que es para la siguiente versión para el CV2 pues lo podría encender pero yo para el CV1 no esperaba que fuera tan rotundo a la hora de decir como lo ha afirmado él con toda con toda claridad que no existirá efecto rejilla no sé yo lo lo veo una afirmación la verdad muy muy heavy muy heavy otra de las cosas que decían ahí y que van a o sea quiero decir por el tema del que se podrían estar esperando y no sacarlo este año el CV1 es porque quieren que haya contenido es que ahora mismo si lo piensas no hay gran cosa o sea si lo sacaran ahora mismo me refiero sí es una de las cosas que tiene sentido la verdad el tema del software pero también alguien comentaba que era como el caso por ejemplo de las nuevas consolas cuando salió la Playstation 4 el día del lanzamiento ¿cuántos juegos había? ¿cinco? claro o sea que parece que la Xbox One tenía más ¿no? ¿siete? ya son más sí ya son más pero bueno no pero es normal sí a ver cuando sale al principio suelen tres cosas pero las consolas son más de lo mismo o a ver si me entiendes entonces si quieres llamar la atención quizás tengas que tener más de todos los géneros ¿no? no sé si me entendéis sí yo creo que persiguen eso tener un poco así para todos los públicos y no solamente shooter en primera persona ni juegos de naves que está claro que vamos a tener sino que buscan pues eso que haya variedad y que haya cosas que pueden atraer a distintos tipos de gente y juegos para todos vamos para todos los gustos sí sí tiene sentido que digan bueno pues vamos a esperar para salir ya con un catálogo de juegos o de experiencias más o menos importante está claro que simplemente con las demos tecnológicas de terceros que van a salir vamos si es la mitad o la cuarta parte de lo que ha salido para el DK1 pues hay ahí para aburrir sí toylet simulator claro es que sacan cada cosa bueno y cambiamos de tema y vamos a hablar ya de juegos y vamos a empezar por Drift Holes ya que como hemos comentado antes pues Sergio Hidalgo ha empezado ya a integrar el soporte del posicionamiento absoluto en Drift Holes y nos deja cosas bastante curiosas porque nos planteamos por primera vez las posibles soluciones de cara a un problema bastante claro que es a la hora de acercarnos a una pared y claro como tenemos posicionamiento absoluto pues el poder chocar nuestra cabeza con la pared o atravesarla o salirnos del mapa o lo que sea claro sí el clímic famoso como era en el dúo no el dúo aquellos viejos trucos esa sería la solución ver el mapa así desde fuera hacer un no clip y ver ahí el efecto ese de sala de espejos y ya está la verdad que el foro ha causado un poco de furor la gente ahí con medida drástica yo creo alguno se quería ahorcar antes de llegar a la pared sí yo creo que a más de uno le convendría que cuando se saliera del mapa le pegar un calambrazo el óculos una descarga o algo y dije no te muevas no aquí pues eso Sergio simplemente ha estado evaluando opciones que también me imagino que le habrá comentado la gente de Oculus claro que sabemos que él está en contacto con ellos y la solución que ha optado por implementar en Drift Hall que es muy parecida a la que ya vi en el caso de Valkyrie en una de las demos del CES en el mes de enero que es simplemente cuando el personaje se va a salir del rango del mapa pues que te apague que apague el juego claro que haga un fundido en negro esto no significa como parece ser que alguien del foro más de uno ha interpretado que en cuanto nos acerquemos un poco a la pared y movamos la cabeza el juego no se nos va a poner en negro puesto que ya el propio juego pondrá los límites para que no para que no nos acerquemos tanto claro una cosa un poco absurda pero imagínate que por casualidad se te olvida si te has movido a la derecha o te has ido hacia arriba no deberían quizás poner en ese caso que te han fundido una flecha hacia donde tienes que irte precisamente eso es lo que lo que hacía Valkyrie ponía vi un vídeo que no sé si era el famoso Thematic Bruce el que jugaba al juego que lo que hacía era que se ponía de pie se levantaba y entonces la pantalla se ponía en negro y en pantalla aparecía solamente una flecha apuntando hacia abajo como diciendo siéntate colega que donde vas en este caso yo para mi es lo más lógico porque el fundido en negro solamente va a entrar en el caso de hacer burradas o sea que si tú estás sentado en tu silla jugando y te mueves hacia los lados lo normal lo que te puedes mover en tu silla nunca nunca te vas a meter la cabeza dentro de la pared otra cosa es que digas venga voy a putear al juego y ahora voy a echar a andar y me voy al cuarto de baño con el óculos puesto en la cabeza claro te subas encima de la silla intentas tocar el techo burradas ese tipo de cosas y no sé habrá incluso quien mueva la cámara puedes hacer lo que quieras pero no ahora que habéis dicho eso que me viene el recuerdo porque esto ya lo hemos podido experimentar aunque parezca mentira quiero decir tú te ponías por ejemplo la demo de el y gel creo que era si te acuerdas cuando me cambié de sitio en el vídeo si si yo lo probé en tu casa que me puse te ponías el tira en el cuello y me acuerdo que tenías dos sillas y dije hostia voy a cambiar de la de piloto al copiloto y luego decía guay me voy a salir del helicóptero para mirarlo desde fuera y claro ahí ya te dabas cuenta que llegaba un punto en que ya no te seguía o sea quiero decir tú podías seguir mirando pero no podías salir más del helicóptero quiero decir podías volar un poquillo un metro pero no podías irte tres metros más lejos del helicóptero claro lógicamente en mi caso esa solución que sería la de que simplemente no se apague el posicionamiento absoluto o el no veo bueno en mi caso con esa experiencia no me mareaba pero sí que es verdad que te puede dejar un poco caos es que más que que se apague el posicionamiento absoluto no es que se apague el posicionamiento absoluto es que se apague el juego no no pero digo lo que la gente también proponía y es que en un momento que la cámara se pare claro se pare eso te va a pegar unos tortazos eso es una burrada separar el alejamiento la posición tú puedes seguir mirando 360 grados no pero precisamente eso es lo que pasa con el DK1 ahora mismo o sea el DK1 cuando tú te mueves hacia los lados tú puedes seguir mirando y puedes girar la cabeza pero la cámara no te sigue entonces eso hay que evitarlo a toda costa como sea eso hay que evitarlo eso es el mareo eso es lo que te marea o sea el hecho de que tú te muevas y la cámara no te siga eso es lo que provoca el mareo entonces no puedes desactivar simplemente el posicionamiento absoluto y ya está cuando llegas a una pared o sea la cámara tiene que seguir moviendo lo único que tiene que hacer es que si tú ya te has puesto de pie o te has estirado el cuello como un loco hacia un lado pues que te vaya apagando la pantalla a medida que te acercas al límite hasta que se te quede el negro y hasta que vuelvas a tu sitio y te sale un cartel y te digas siéntate ya joder y juega como las personas yo recuerdo relacionarse un poco con esto que justo cuando empezó el foro de Real o Virtual hace un año y poco de que hablábamos ahí al principio en algunos temas del tema del presidente absoluto y me creo que era con Atrello incluso cuando estaba ahí con el tema del andador y tal que pensaba joder imagínate ponerte el tema de los hidras ¿no? y sacar tu mano por la esquina el arma y disparar ¿no? imagínate te coges un palo amarras el hidra y lo sacas por arriba es que ¿cómo solucionaría eso un juego? es algo parecido a esto sí es que realmente el ejemplo que has puesto es una bestialidad pero es que no va a desencaminar o sea los tiros van por ahí estamos hablando de hacer movimientos totalmente anormales o sea no me refiero que quien lo haga sea normal a lo mejor también sino que realmente cuando tú estás jugando tú no haces eso estamos hablando aquí de medidas de control extremas porque es que el juego tiene que tenerlo todo previsto claro o sea el juego no tiene que llegar a un punto en el que no sepa qué hacer si tú te sales del guión o sea cuando estamos jugando en una tele con un mando de Xbox en la mano pues no podemos hacer nada lógicamente a no ser que metamos el famoso noclip pero aquí aquí con posicionamiento absoluto el juego tiene que poder controlar tus límites claro evidentemente imagínate que te ves el muñeco de un tío en un shooter que te viene ahí y de pronto ves el arma ahí a dos metros disparando o sea claro te puedes acercar a una puerta la abres y con un palo de escoba metes el arma por la puerta y disparas para que nadie te vea para ver cada cheto imagínate andando por una por un pasillo y ves una cabeza esa es que realmente es así o sea porque en teoría con el posicionamiento absoluto es el movimiento de la cabeza el que se mueve pero el avatar se supone que está donde estaba lo que es el torso las piernas con lo cual es delicado la única solución es pararlo o sea imagínate que igual que te mides la altura con esto que quieres hacer ahora del Oculus Identity de ponerte la altura que tienes pues también la anchura o sea lo que te mide el brazo para que no hagas esas burradas si lo estiras más de lo que te mida pues para ya no puedes hacer eso no puedes dejarle el mando a tu colega para que se vaya más a la izquierda cuando tengamos ya sistemas de control ya más universalizados tipo stem tipo frío y demás pues ese tipo de cosas habrá que tener las cuentas estamos en los inicios y estas cosas claro no lo imaginamos quiero decir a donde va a llegar esto efectivamente de hecho ahora mismo hoy en día pues a lo mejor ya hay problemas similares por ejemplo con Kinect y un juego de baile que pasa si estás bailando y te empiezas a alejar pues al final el juego deja de deja de detectarte ¿no? también yo creo que van a ser cosas lógicas al final es que no al final realmente es lo que yo he comentado que en el foro que es que el fundidor negro es que nunca lo vamos a ver cuando estemos jugando no lo vamos a ver porque no vamos a ser tan cazurros como para para levantarnos y para irnos con el oculus puesto es que es verdad si supone que estás que pretendes conseguir presencia que sea real tú en la vida real no vas a pegarte un golpe contra la pareja a no ser que sea un juego que te ponga una pared en medio cuando vas corriendo ¿sabes? sí pero yo os digo una cosa imagínate que te pones a jugar al Doom que ves una pared parpadeando y dices ostras aquí hay una puerta que se abre y lo típico empieza a darte golpes con la pared ahí tiene que funcionar el sistema bien ¿cuántas veces nos hemos pegado las paredes de Doom para abrir o a Quake para que ves una luz parpadeando y se abre un secreto? ahora quiero decir y por lo de los comensarios del foro si estás en una esquina cubriendo y te quieres asomar yo que sé Battlefield, Carot Duty al final puede ser que te inclines un poco y roces la pared sin darte cuenta ¿sabes? no porque ya el propio juego se tiene que encargar de que la distancia de tu avatar a la pared sea suficiente como para que por mucho que vayas delante en la cabeza no pases los límites o sea el juego ya tiene que tiene que controlar eso ya tendrías que para que se te funda la imagen simplemente para asomarte a la esquina yo creo que antes te das un cabezazo con la cámara del óculos de lo que sería de que entre el juego el fundido cambiamos de tema una vez más pasamos ahora a hablar de Star Citizen de Arena Commander que ha salido hace poco y Elite Dangerous dos juegos que hemos podido probar habéis visto los vídeos de Juanlo y bueno queríamos debatir un poco las diferencias que hay entre ambos y bueno empezamos hablando de Arena Commander un poquito más reciente la gente tiene la posibilidad de probarlo más fácilmente a pesar de algunos fallos aún de optimización con Oculus Rift ya se puede jugar y la verdad que el juego es una pasada si yo pues también lo he podido probar y la verdad es que me costó al principio ponerme en el modo Arena Commander no sé por qué no me funcionaba lo de la nave y llevaba el casco puesto este del principio pero bueno quitando eso una vez que ya salí fuera en mi caso no tengo joystick todavía no me planteo ya más adelante ya veré si me hago con uno sobre todo cuando pueda probar la cabina de Juanlo y me de envidia ya veré lo que hago pero bueno yo lo probé con el pad de Xbox y bueno el control bastante sencillo y nada me dio una vueltecilla y esto lo estoy probando con el monitor sin el Oculus luego ya me enchufé con el Oculus por el tema de que a ver yo la verdad es que este tipo de juegos en mi caso nunca me han llamado del todo pero lo que es meterse dentro y jugarlo con Oculus pues sí que me atrae bastante sobre todo porque la primera versión de Oculus como sabemos va enfocado a juegos sentados entonces pues le viene de lujo y claro lo que decías tú de los problemas de optimización y tal la verdad es que girabas a la derecha y tu casco estaba ahí te tapaba pero bueno te haces una idea de la cabina de ver los meteoritos o los asteroides o como queramos llamar y el 3D y tal y la verdad es que creo que va a ser una experiencia genial aunque eso sí está muy verde no sé vosotros qué pensáis sí yo creo que todavía está claro es la primera versión que como ellos mismos dicen que es pre-alpha incluso tiene todavía mucho trabajo por detrás sobre todo de optimización de rendimiento aunque bueno la verdad es que va bastante mejor que el hangar el arena commander va más suelto va más rápido pero está claro que todavía está muy verde pero bueno es lo que tú has dicho que aún así ya la sensación de estar ahí en el espacio en tu nave sentado a los mandos de control pues es algo que pues con lo que llevamos soñando mucho tiempo desde la época de ver las películas de Star Wars y similares y bueno pues el juego en sí ya sabéis que solamente se puede jugar en plan por ahora digamos el jugador contra la máquina iba a decir The Ad Match pero eso lo pueden jugar de momento unos pocos usuarios ahora mismo solamente podemos jugar en modo el ataque bandul este el bandul swarm que nos va mandando distintas oleadas de enemigos es una especie de modo supervivencia con dos bots que nos ayudan y el modo de juego pues la verdad es que sí pues al final se hace un poco repetitivo porque no tenemos mucho que hacer pero ya podemos ir acostumbrándonos al peculiar sistema de control que tiene que es bueno simulación con física neutrina real en el espacio con lo cual la nave pues parece que tiene cierta inercia cuesta un poquito controlarla al principio pero yo creo que al final le terminaremos cogiendo el truco también según dicen luego habrá habrá naves que se podrán controlar mejor y peor que otras podremos mejorar la nave podremos comprar impulsores que giren más rápido con lo cual también ese desfase ese pequeño ese deslizamiento se reduciera un poco y decir que yo sobre todo que estoy acostumbrado a jugar al Elite porque llevo ya más meses con él pues noté mucho eso eso fue lo que más me chocó que estaba un poco lo habéis visto en el vídeo peleándome con la nave para que se mantuviera en su sitio y respondiera a mis órdenes pero en general la experiencia pues tengo que decir que es alucinante o sea Star Citizen gráficamente el motor es una pasada los efectos de las naves cuando estás mirando los planetas ves el efecto de luz la sombra que producen las naves cuando pasan por delante de ti en la cabina o sea a nivel gráfico es algo es extraordinario o sea va a ser un juego totalmente cinematográfico y vamos yo estoy deseando ya de tener algo más algo más a lo que jugar claro porque ahora mismo está muy limitado solamente podemos dar vueltas luchar contra los vandu y ya está en el sentido de Elite está mucho más avanzado pero yo estoy desde luego deseando ver ver más ver muchas más cosas de este juego yo la verdad que también aluciné yo lo probé primeramente en el monitor y con el con el mando de Xbox y me pareció curioso porque me costó un poco apuntar digamos que con el mando la medida del disparo va va fija tú mueves la nave y la mirilla está en el centro luego con el ratón es diferente sí que puedes mover un poco la mirilla pero si la mueves demasiado te mueve la nave y de primera dije un poco extraño no había configurado aún el Oculus y luego ya lo probé con el Oculus y además también con J ahora tengo unos me he comprado unos el X-TEC el X55 Rino y la verdad que cambia yo lo veo mucho más fácil jugar en Oculus porque ya sí que puedes mover el punto bueno habéis visto en el vídeo que has hecho tú Juanlo puedes ver la mirilla como la manejas tú y luego con los J o sea puedes perfectamente manejar la nave y la mirilla independiente entonces para apuntar es una pasada puedes estar mirando hacia arriba si la nave te viene manejando la nave hacia otro sentido y cambia radicalmente de jugarlo con un mando o con el ratón a estar dentro de la cabina y estar ahí dentro sí la verdad es que a mí lo que más me gusta es la posibilidad esa de de seguir al enemigo con la vista cuando estás en pleno combate cuerpo a cuerpo en el dogfight y tienes al enemigo que te pasa hacia atrás pues bueno puedes girar la cabeza lo sigues y bueno las posibilidades que te abre son tremendas o sea a la hora de jugar yo no tengo claro como si habrá luego mucha diferencia será más fácil más difícil sobre todo cuando hay enfrentamientos de gente con Oculus Rift y gente sin Oculus Rift porque no sé puede realmente tener cierta cierta ventaja a la hora de poder de poder mirar y seguir con la vista a los enemigos una ventaja va a ser una ventaja a la fuerza yo creo que va a haber esa ventaja a menos que hagan algún truco o algo pero es una ventaja real o sea es que tú imagínate como cuando vas en un coche y a lo mejor hay veces que tienes que girar un poco la cabeza para verlo y eso o sea eso no se puede sí que lo puedes simular un poco con el ratón o con otra cruceta moviendo la cámara pero no puedes tener esa capacidad de reflejo de estar girando la nave para otro lado si le cambias la sensibilidad si tienes la posibilidad de hacer eso con el ratón y le das a un botón para mirar alrededor y tienes más sensibilidad que tu propio movimiento rápido de moverte hacia atrás pero son movimientos muy rápidos que un giro de cabeza no es lo mismo que cambia de cámara lo ves por atrás es muy difícil manejarlo desde fuera como desde dentro pero supongo que tendrás la posibilidad de moverte también mirar igual que miras pero miras con el ratón ¿no? no con el ratón creo que no yo creo que va a tener teclas para mirar hacia los lados bueno también se podrá jugar con un track y r por ejemplo que bueno no es como un ocurrir pero la verdad es que el efecto que consigue al final es muy parecido pero yo como mucho creo que tendrá pues lo típico tecla de mirar hacia la izquierda mirar hacia la derecha y mirar hacia arriba y ya está no sé en ese caso sí la comodidad que te da sobre todo la naturalidad porque cuando lo haces con el Oculus Rift pues lo haces con naturalidad o sea es como estar ahí en la nave y como levantar la cabeza para seguirla entonces pues bueno es una sensación pues alucinante ¿no? ese Luke Skywalker que todos llevamos dentro cuando pilota el X-Win pues se hace realidad y gracias a a Star Citizen y a Elite pues ya hemos podido hemos podido vivirlo un poco y yo Elite Dangerous no lo he podido probar aún tú sí que tienes ahí la beta que va a salir y de momento a mí me gusta más sin haberlo probado sí la verdad es que en el vídeo se ve mucho más a mí me da la impresión de que son mucho más guapos los combates ahí los duelos contra otras naves la Elite Dangerous está claro que está mucho más avanzado claro Star Citizen es muy ambicioso se ha planteado ya una serie de objetivos que casi casi parece que se le van de las manos a Chris Robert y a su equipo y claro Elite Dangerous tiene que salir este año ese juego ya han dicho que la fecha de lanzamiento será finales de 2014 Star Citizen por lo último que hemos leído parece que el año que viene llegará la campaña de un jugador Squadron 42 y además la van a ir entregando por episodios o sea sacarán a lo mejor un episodio cada mes o cada dos meses a finales de 2015 estará ya disponible la beta del universo persistente ya con todo el juego con todas las opciones pero la versión final pública no beta de Star Citizen se va a ir a 2016 entonces claro es lógico que el juego el desarrollo pues no esté todavía al mismo nivel Elite Dangerous aunque sea en beta ya da la sensación de estar mucho más cerca de un juego completo además el soporte para Oculus Rift funciona muy bien tiene algunos problemas todavía con las sombras y demás que hay veces que parece que la sombra te la renderiza en un ojo sí en el otro no pero se ve se ve más acabado en el tema de audio por ejemplo el sonido bueno vosotros ya espero que podáis jugar pronto a Elite pero el audio de Elite Dangerous es una pasada o sea los motores de la nave cuando vas en el hiperespacio yo aquí que juego además con el con el boot kicker con lo cual me tiembla toda la silla cuando voy a toda velocidad es increíble de verdad como han cuidado el audio esta gente el sonido del motor de la nave es espectacular y estoy deseando probarlo con el DK2 porque creo que va a ser junto con Tuscan seguramente sea de lo primero que pruebe porque además Elite Dangerous está ya preparado para el DK2 para el DK2 en teoría que estaría la beta está ya abierta o bueno abierta no recuerdo el nombre que tenía la beta premium ahora mismo es la beta premium la otra será beta simplemente pero para entonces para el DK2 para mitad de julio o agosto se especula que la beta la beta pública bueno pública la beta normal la que cuesta 60 euros me parece va a estar este verano no sé si a mediados de julio a finales o en agosto pero si la beta premium termina este verano y enseguida entra ya en modo beta normal y en teoría el juego el no sé si la beta premium en su estado actual tiene ya soporte para el posicionamiento absoluto pero si no ahora la próxima actualización seguramente que lo incluyan porque ya ya vimos la foto de los desarrolladores probando el DK2 y ya lo comentaron en una entrevista el creador David como se llamaba David Braben si David Braben era el desarrollador bueno un programador mítico de la época del Spectrum que ya fue el que desarrolló en su momento el primer Elite y ya nos enseñó una foto en la que estaba con el DK2 y ya comentó en una entrevista que sí que ya tienen implementado el soporte completo incluyendo posicionamiento absoluto con lo cual este juego va a ser desde luego de las experiencias más completas a las que podamos jugar este verano ya quien se gasta el dinero en la beta en el DK2 y estoy convencido de que va a triunfar sobre todo porque no va a tener competencia con Star Citizen al principio claro si Elite Dangerous sale dentro de unos meses y Star Citizen le queda todavía más de un año pues está claro que los que estamos a los que nos gusta la simulación espacial pues vamos a ir de cabeza a jugar a Elite claro y mucho más los que tengamos el DK2 y la beta va a seguir costando ese pastón o eso no lo modifican no la beta la beta premium actual vale 120 y la beta normal costará 60 que ya es un precio bueno más más razonable la única diferencia es que la beta premium aparte de que es más cara por ser premium incluye también digamos lo que llamaríamos en el mundo del videojuego actual el season pass el season pass que incluye todos los DLCs actuales y futuros entonces pues bueno para la gente que le guste mucho pues sí que pues puede estar bien gastarse ese dinero y tener digamos el privilegio entre comillas de jugarlo antes que nadie no hay que olvidar que antes de la beta 2 estaba la alfa y la alfa costaba 250 con lo cual Dios pero bueno hay gente que se ha gastado mucho más en en naves de Star Citizen sí conocemos a algunos ahí muy bien pues bajamos a la tierra de nuevo a Rearo Virtual yo creo que nos vamos a ir despidiendo el programa ya ha dado bastante de sí y nada un placer como siempre por mi parte pues encantado de estar con vosotros como siempre compañeros y nada espero que a nuestros oyentes les haya parecido interesante y volveremos volveremos con más novedades yo por mi parte darle las gracias a Sergi Hidalgo por esa demo que nos ha pasado de Drift Halls y nada daros las gracias a todos como siempre por escucharnos pero la verdad es que me lo he pasado muy bien en este programa como siempre también y nada nos vemos en el próximo que nos vemos en el próximo